Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien caminando por este sendero que es la vida, con esos momentos de todo y gracias por estar aquí un día más. Hoy voy a tratar un tema un poco complicado porque parte un poco de la historia que os conté, mi historia personal que viví y que desgraciadamente pues está resurgiendo en los medios de comunicación y en historias de chavales y chavalas de nuestro día a día. Esta palabra, bullying, que además es una palabra que mal interpretada puede ser un poco como liviana, es como que se meten conmigo y tal, tiene un impacto brutal en las personas.